Con el objetivo de reducir la brecha digital en nuestro país, se realizó el lanzamiento oficial de la iniciativa de la Agenda Digital por el presidente Jimmy Morales, en compañía de altos funcionarios del Gabinete de Gobierno en el Palacio Nacional de la Cultura. Un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ofrece información cuantitativa en función del uso de Internet en diversos países de la región, donde Guatemala ocupa el cuarto lugar como mejor usabilidad de este recurso. Es por ello que la Agenda Digital, Nación Digital, se tomó la tarea de establecer un marco general para introducir a la población las oportunidades, retos y desafíos que ofrece la sociedad del conocimiento. En el ámbito de la educación es indispensable la interpretación de la tecnología en las aulas, reducir considerablemente la brecha digital en Guatemala y contribuir al desarrollo tecnológico, económico y social a través del uso de la tecnología, de la información y la comunicación. El principal reto es hacer del país una nación digital, misma que perdurará y trascenderá a través del tiempo, como parte de un plan de nación y no de gobierno. Para DCA TV informó Noé Pérez.